Sí, claro, lógicamente, ¿no? Ganar siempre es positivo. Dos victorias, sí, después de la decisión. Ya dije que creo que era necesaria y aquí está la reacción del equipo, ¿no? Partido muy competido, ellos también han tenido sus ocasiones, nosotros hemos sido muy efectivos, cosa que nos faltaba durante la temporada y creo que es una victoria muy importante. El equipo se ha fajado, sabíamos que era partido de mono de trabajo, de agresividad, de intensidad, Mendizorroza, requiere esto, ¿no? Y el equipo ha estado muy bien, muy bien con balón, sin balón también hemos competido, ellos lógicamente apretan en su casa, pero creo que es un muy buen partido del equipo que nos refuerza, nos refuerza de cara a la lucha, sí. Bien, la victoria siempre te da la razón, está claro, ¿no? Pero creo que hemos estado muy bien con balón, Andreas tiene la capacidad de poder jugar por dentro, ¿no? Ha estado cómodo, ahora ha estado hablando con él, ha estado muy cómodo, no ha perdido balón, ha jugado segundas líneas, ha estado agresivo, lógicamente es un defensa central, que ahí nos va a dar más orden, que es lo que creo que nos faltaba en los últimos partidos, que no hemos estado bien, ¿no? En las transiciones y en los contraataques y hoy era un partido para evitar eso, ¿no? Nos ha dado mucha disciplina y contento, está claro, ganamos un jugador más ahí en medio campo. Sí, y además él es muy competitivo, gana duelos de cabeza, normalmente es ganador, segundo balón siempre está atento, está siempre concentrado, es defensa-defensa, pero por la capacidad que tiene técnica puede jugar por dentro perfectamente. Maduro, lo hemos sabido competir, hemos estado muy sólidos atrás y la pena es ese gol encajado, ¿no? Que me ha dado mucho coraje porque creo que teníamos ya el partido controlado con 0-2 y al minuto nos llega el 1-2, ¿no? Yo creo que ahí es cuando hay que hacer la falta táctica, ganar ese duelo en banda, no nos pueden centrar, hemos defendido mal el área por casi, casi una o dos veces en el partido y eso pues me enfada, me enfada y me cabrea, ¿no? Porque lo hemos trabajado además, lo hemos dicho, se ha hablado, pero en general, a pesar de esa situación, creo que el equipo ha hecho un partido muy maduro y muy bueno. Sí, precisamente además justo en ese momento, que podría haber sido uno de los que en anteriores partidos igual venían esas dudas o no se sabía interpretar el momento, ha sido todo lo contrario, se ha vuelto a coger la pelota, se ha vuelto a bajar el ritmo y han vuelto a llegar las ocasiones y se ha hecho el tercer gol, ¿no crees que eso demuestra mucha más madurez a pesar de la juventud de los futbolistas? Sí, es saber competir, yo creo que hoy era un campo muy exigente, muy exigente, muy físico, muy de estar concentrado los 90 minutos, pues en general, a pesar del gol encajado, que es un único momento para mí negativo del partido, el equipo ha competido muy bien, con y sin balón y me voy muy satisfecho, la verdad. Es la reacción que esperaba del equipo, no tenía ninguna duda y ahí estamos. Miguel Ángel Román. Xavi, buenas noches y felicidades por la victoria. Muchas gracias. Dos, si me permites. La primera, ¿no te parece, ya sé que nos gusta personalizar demasiado a los entrenadores, pero no te parece que hoy la Min ha hecho el partido más completo desde que es jugador del primer equipo del Barça, por personalidad, por continuidad, por todos los minutos que ha jugado? Y la segunda, qué bueno para un entrenador que sus dos nueves marquen, como que al final has perdido a Víctor Roque por esa doble amarilla. Sí, la vamos a recurrir porque está claro que es un error, ¿no? Es otro error del árbitro hacia nosotros, ¿no? Y contentos, sí, los dos nueves, Robert, ya sabemos, es nuestro goleador, y puede pasar mala racha o él dice que ha perdido un poco la chispa, pues hoy ha hecho un gran partido, otra vez. Y Víctor, pues nos da esto, ¿no? Nos da profundidad, tiene gol, tiene llegada, y evidentemente es muy injusta la expulsión, ¿no? A partir de ahí creo que el equipo ha hecho un muy buen trabajo, en general, en general muy buen trabajo, estoy muy, muy satisfecho hoy, feliz por la reacción de los futbolistas, que se lo merecen además. Evidentemente recibimos muchas críticas, pero hoy es un momento de elogiar al grupo, al equipo, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!